Zonax, productos y aditivos para la estética vehicular. Zonax, calidad alemana. www.zonax.de www.abcaccesorios.com.ar Shiny Cars tiene un invitado de lujo y no es nada más ni nada menos que Florian Loh que es el gerente comercial de las Américas de Zonax. ¿Cómo estás Florian? Marcos, estoy muy bien. Muchas gracias por la introducción. Para mí es un honor estar aquí nuevamente en la Argentina con Shiny Cars. Y el honor es nuestro también porque estamos muy agradecidos de que venga una empresa alemana y nos presta atención y nos dé unos consejos para lo que sería la parte comercial en un futuro. Ya que estamos hablando, ¿cómo ves vos, digamos, de acá un futuro comercial lo que es todo relacionado al detailing? Bueno, por lo general, como yo veo todas las Américas del ámbito comercial yo lo veo sobre todo en Latinoamérica en general y Argentina en especial como una escena muy dinámica y muy fuerte en términos de detailing y Zonax fuertemente apuesta con el fin de obtener un fuerte crecimiento en este rubro. Sos de viajar mucho, entonces vas a muchos países y por ahí tenemos la curiosidad de cómo son los otros países en cuanto a la Argentina a nivel comercial. Yo diría, hablando de un nivel Latinoamérica, por ejemplo, el mercado vecino de Chile para Zonax es un mercado muy masivo en términos de colocar el producto en grandes superficies mientras que, por ejemplo, Perú es una mezcla entre masivo y desarrollado en términos de profesional y acá en Argentina nosotros nos damos cuenta que sobre todo la escena de detailing es muy dinámica y el fin de Zonax es participar y apostar en este segmento. Hay muchas cosas para hacer este año. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué acciones de marketing tienen planeadas desarrollar? Bueno, sobre todo Zonax nuevamente va a participar en la Sema Show de Las Vegas en Estados Unidos otra vez. Vamos a estar presentes con un stand muy grande, igual que en los años anteriores y además el objetivo es participar aquí en la Argentina, en Buenos Aires, en la feria automecánica. Florian, de la firma Zonax, soy fanático de los autos, ¿cuál es tu producto favorito? Para mí, el producto Zonax favorito es el limpiador de llantas Full Effect. A mí lo más importante en el carro es tener realmente limpio las llantas y como en este producto Zonax tiene la ventaja competitiva del cambio del color eso realmente demuestra la calidad del producto y hace que al final las llantas están bien limpias. ¿Se puede ser que auto es? Bueno, ¿cómo soy alemán? ¿Es un carro alemán? ¿Es un Audi? No, te preguntaba porque es muy importante recargar el auto porque a veces nos pasa que los Audi y algunos BMW levantan más temperatura de las llantas y se contamina más rápido y justo es el producto que apunta a veces a limpiar cuando es muy difícil remover la suciedad de ese tipo de llantas, ¿no? Por eso apuntaba. ¿Y qué consejo le podrías dar a los fanáticos como para el cierre del programa? Bueno, realmente chicos y fanáticos que entiendan que el tema de Zonax no solamente se trata de un producto sino también más que todo de una solución integrada y entera y realmente es una oportunidad a ganar dinero, a establecer un negocio a mediano y a largo plazo. Solian, te agradezco por haber venido acá a visitarnos. Ya saben, un personaje vino de Alemania directamente a asesorarnos. Seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!